Hacia otra prórroga en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. A estas horas un acuerdo parece tan lejano como cercano. Las delegaciones insisten en la buena voluntad de todos los participantes y de los esfuerzos realizados, pero no esconden que las diferencias de puntos de vista son tan importantes que resulta altamente improbable que Terán y las potencias mundiales consigan llegar a una entente en los plazos establecidos, es decir, este lunes. El ministro de Exteriores británico. Estamos concentrados en conseguir un acuerdo, pero no quiero alimentar falsas esperanzas. Aún estamos lejos y tenemos delante algunos temas muy complejos, pero la voluntad es la de avanzar. De acuerdo con las pocas filtraciones diplomáticas, los obstáculos siguen siendo la capacidad de enriquecimiento de uranio que va a mantener Irán y el ritmo al que se retiran a las sanciones. Todos desean evitar el fracaso, así que es probable que se anuncie una nueva extensión de las negociaciones con algún avance que lo justifique.